que tal amigos pescadores volvemos a la laguna cuero de zorro mucho frío así que por supuesto siempre les recomendamos estar bien abrigado por ejemplo con este espectacular buzo de Sialf marca Sialf muy reconocida un buzo de Micro Polar espectacular con un diseño hermoso y bueno ahí estamos de la mano de Hugo Lorea Daica Pesca uno de los guías más reconocidos ya venimos informando notas ya desde febrero gracias a que Hugo nos está mandando estos excelentes vídeos está haciendo un poco más difícil la pesca pero Hugo siempre se la rebusca y bueno la pesca mayormente con Paternoster buscando con dos o tres anzuelos en profundidad se sigue dando muy buenos pejerreyes en lo que yo diría una de las mejores lagunas de la temporada ya a esta altura muchísima gente la está visitando así que está está la pesca todavía aún con el frío se está dando muy buena y bueno le recomendamos los servicios de huito que también tiene un servicio completo les brinda salida de pesca con o sin guía y también alojamiento para que los pescadores estén cómodos y y y y y Gracias por ver el video 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 Muy bueno Arriba Arriba, a ver Acá muéstralo a la cámara Muéstralo acá Muy bien Muy bien Ahí están los 3 Buen Buen Muy buena, muy buena Arriba A ver A ver... Muy buena Bueno, no es nada Hay que mostrarlo Pescadito para devolver No, no es nada No, estamos al límite Estamos al límite Estamos al límite No, no es nada Excelente No, no es nada No, no es nada No, no es nada Bueno, no es nada Bueno, esta pesca hay que decir lo que se da con este día planchado La mejor pesca La mejor pesca se hace así con este día Por ahí con viento se dificulta un poco Mañana va a haber un poquito de viento Así que veremos mañana a ver lo que pasa Sí Decime mi nombre Impresionante Sin palabra Pesca asteriense Espectacular Buen Buenísimo Bárbaro Bueno Vito, muy agradecido Un servicio espectacular Muy contento Muy feliz Este... Un grupo maravilloso Un día espectacular Y... Y finalmente estamos muy agradecidos con vos El servicio Este... Como siempre Daica Pesca Ha cumplido muy bien Bueno El agradecido soy yo por habernos elegido A Daica Pesca Y Martín ¿Cómo ando viste? Nada, bien Muchas gracias por todo La pasaste lindo junto a papá, ¿no? Sí, sí, sí Bueno Y el tío Y tío Y el tío Y el tío Y el tío Y una familia Bueno, gente de ella, muchísimas gracias Y bueno, esto es la pesquita de hoy Muy, muy buena pesca Y esto lo hace con Daica Pesca Es decir... Bueno, yo la conociste Toda aquella persona que quiera venir Cuero de sollo A probar la pesca No le va a ir más Lo buscan a Hugo Y la verdad es que el servicio De primer nivel Saludos a la señora de Hugo También que nos ha tratado muy bien Y todo Bueno, muchísimas gracias Te agradezco Gente Mañana nos volveremos a ver Y Dios quiere Bueno Mañana igual o más todavía Bien Que descansen hoy Afilen los anzuelos Y bueno, muchísimas gracias por todo Gracias, Omar Y así fue la pesca Bueno, hoy Marte 9 Acá estamos con los chicos de Valdicera Decime, amigo ¿Cómo estuviste hoy? Bastante flojo, si Dios quiere Flojo, ¿cierto? Mucho frío hizo Mucho frío Sí Pero bueno Así es la pesca Ayer dio tanta cantidad Y hoy Lamentablemente No es lo que dio ayer Pero bueno Dentro de todo Se pasó bien, ¿no es cierto? Sí Pasamos Sí Decime, amigo ¿Lo viste? Muy bueno todo Bueno Buena pesca la tuya Un campo Yo el único El último que saqué ¿Cómo estamos? Bueno, amigo Espectacular Todo muy lindo Bueno, espero que Volveremos, volveremos Por la revanche No, nos faltó Hoy nos faltó sol Y bueno Lamentablemente Estuvo muy fresco Bueno, viste Espectacular Todo Todo muy lindo Ya vamos a aprender a pescar Lo viste una buena elección Gracias por todo No, gracias a ustedes, gente Y bueno Hoy salimos con esta pesca Lindos ejemplares Pero bueno Día muy frío Y complicado Hoy, lamentablemente No comió Pero bueno Así es la pesca Gente, muchísimas gracias Bueno, hoy 2 de julio Laguna espectacular Arrancamos con viento Terminamos Laguna Plancha Y bueno Acá estamos con los amigos De Coronel Suárez Y Buenos Aires Bueno Decime vos ¿Cómo has andado? Muy, pero muy bien Muy bien Mejor de lo que esperaba Día espectacular ¿No cierto? Hermoso Más acá con amigos Sí Lo mejor que puede haber pasado ¿Cierto? Sí, claro Bueno Bueno Yo la pasé bien Excepto que rompí mi caña Pero un día Un día Lo mejor imposible Y la pesca Muy buena Gracias Hugo No, por favor Gracias a ustedes Lindo día de pesca Buen tamaño Sacamos Y aprendimos bastante de guía Un maestro Bueno, muchas gracias Muy lindo Espectacular todo Gracias Hugo Bueno La verdad que un placer Ha sido compartir esta tarde Bueno, gracias a ustedes Bueno, ellos están parando En el alojamiento también De Daica Pesca ¿Todo bien? Sí Perfecto Bueno Así que así fue la pesca Espectacular Hoy tengo que decir Que muchos ejemplares grandes Lindo Y bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y que tengan un buen regreso Hoy 30 de junio Acá estamos con la gente de General del Real Mendoza Mendoza Bien ahí, eh Muy buena Hugo Gracias ¿Qué es eso? Decime que lo sacaste vos Va, va Espectacular Acá el cuero de zorro Una jornada buenísima Con Hugo y Tolorea Y la verdad que gracias Hay que decir Muchas gracias Muchas gracias Hugo Porque nos has tratado Espectacularmente Nos has acompañado Y la verdad que le hemos pasado De bien De bien Así que Muchísimas gracias Hay que decir lo que es La pesca muy difícil hoy Muy difícil Día muy frío Y bueno Es así Ha sido la pesca Tres días de muy bueno Y días regular Como es Por ejemplo Esto Esto Hoy Tuvimos una cierta de cita Pero bueno Eh Es así La pesca así Así quede muy loco Gracias 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 Hugo Gracias Muy bueno todo Espectacular Y el alojamiento Bueno Muchísimas gracias Gracias Y que tengan un buen regreso Y que tengan un buen regreso Y también el alojamiento La hemos pasado Tres aculantemente bien Todo bien atendido La verdad que la hemos pasado Pero no me han invitado A comer asado Si Como que en la noche Pero Hugo Está bien está Hugo Está bien está Así que Bueno gente Muchísimas gracias Todo bien Muchísimas gracias por todo Gracias Bueno hoy 27 de junio Acá estamos con la familia De General Alviar Mendoza Jorge Decime Cómo te ha ido hoy con la pesca Cómo la pasaste En familia Lógico Pasaba espectacular Muy linda Muy linda la pesca Gracias por todo Muy amable ha sido Espectacular el día No La verdad que tuvimos un día Soñado hoy Alguna planchada Y bueno Todos pescaron Cierto Así que eso Lo bueno Gastón Decime Cómo la pasaste a ti No un espectáculo Hugo La verdad Una atención hermosa Bueno Bueno Acá tu mamá De acompañante Ayudando a su hija Cómo la pasó Muchas gracias Laura no Laura Perdón Hermoso Hermoso día Bueno Y bueno acá es la que se pescó todo ¿Eh? Ya que casi todo el pescado Bueno ¿La ha pasado lindo o sí? Sí, sí Feliz Listo bueno Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes Bueno Muchas gracias Que tengan un buen regreso Que tengan un buen regreso Y bueno así fue la pesquita de hoy Prácticamente un 70% de ese tamaño Y bueno esto lo hace con Daica Pesca Al mejor servicio Muchísimas gracias Y bueno espero volverlos a ver ¿Eh? Muchas gracias 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 Gracias